Gracias, con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, doctor López-Gatell, muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy, 11 de abril, se está cumpliendo un año, ya que en este mismo Salón de Tesorería a todos los gobernadores y gobernadoras del país se les presentó el Plan de Salud de IMSS-Bienestar y afortunadamente un año después 24 estados están en diferentes etapas de su implementación. Y hoy justamente queremos compartir una de las estrategias de este Plan de Salud IMSS-Bienestar que se trata de rehabilitar las instalaciones que ya se tienen y que no estaban operando, revisar cuáles eran las causas en particular para que los quirófanos, un número importante de quirófanos en 24 hospitales, no estuvieran funcionando. Y había de todo, si nos pueden pasar la primera, razones de licencias, permisos de operación, mantenimiento, falta de equipamiento, o incluso obras más grandes de rehabilitación, obra civil para rehacer por completo estos quirófanos. Ahí tenemos casos como este de Sabancuy, que llevaba 11 años un quirófano en un hospital en Sabancuy, allá en Campeche, sin realizar ningún tipo de cirugía. Pero también tenemos en la siguiente lámina otros casos, como el del Hospital de la Comunidad de San Marcos, en Guerrero, que llevaba parado 10 años, el de Jesús María, allá en Nayarit, que llevaba 5 años sin funcionar, y el récord que lo tiene el Hospital Integral de Puente de Camotlán, allá también en Nayarit, que en mayo del año pasado realizó su primer cirugía, 14 años después de haber sido inaugurado. Y esto lo traemos porque parte de esta estrategia es que entremos a los hospitales, en este caso, para poder levantar los servicios con muchos elementos que ya estaban, pero hacía falta inversión y sobre todo voluntad. Tenemos un video para explicar parte de esta estrategia. Uno de los grandes desafíos del Plan de Salud IMSS-Dienestar es contar con los médicos y médicas especialistas que requieren los hospitales que atienden a las personas que no cuentan con seguridad social. Son muchos los esfuerzos que se han hecho para lograrlo. A partir del 16 de marzo, se desplegaron un total de 2.713 médicos especialistas. De ellos, un total de 656 se contrataron en el proceso de reclutamiento de recién egresado de alguna residencia del IMSS. Y 2057 son médicas y médicos de último año que realizan su rotación de campo. Estos médicos y médicas especialistas se suman a la atención a la población sin seguridad social en 236 hospitales del país. Con el IMSS-Dienestar, la salud es un derecho. 80 años. Muy bien, muchas gracias. Los quirófanos que se rehabilitaron fueron 30 en 24 hospitales en 11 estados. Ahora, con este incremento del 10%, porque pasamos de 250 quirófanos a 280 quirófanos, hemos visto cómo incrementando el número de especialistas, incrementando el abasto de insumos para la realización de las cirugías y, obviamente, incrementando el número de quirófanos, pues tenemos más cirugías. Y una forma de verlo es con las cirugías promedio diarias que se realizan en un quirófano, lo que se conoce como la productividad de un quirófano. Es decir, cuántas cirugías se realizan en un quirófano en un día. La meta que tenemos es alcanzar la productividad que tiene el programa IMSS-Bienestar, que es de 3.4 cirugías diarias por quirófano, y, posteriormente, alcanzar el nivel que tiene el IMSS en su régimen ordinario, que alcanza cuatro cirugías diarias por cada uno de los quirófanos. Aquí lo que tenemos es cómo vamos por estado. En el caso de Nayarit, que tenemos una operación en 13 hospitales con 23 quirófanos, el número de cirugías se duplicó desde que inició IMSS-Bienestar. Antes se realizaban en tres meses 722 cirugías. Hoy con IMSS-Bienestar, al primer trimestre del 2023, se realizaron 1,503 cirugías. Es decir, la productividad en Nayarit pasó de 1.05 cirugías a 2.18 cirugías diarias por quirófano. Esto responde también a inversiones que se han hecho, inversiones específicamente en hospitales. Por ejemplo, el caso de Nayarit, que han sido 328 millones de pesos, tanto de equipo como de conservación. El abasto también es un elemento fundamental, que en Nayarit ya se reporta un 99% de recetas surtidas. El caso de Tlaxcala, donde se operan 10 hospitales con 20 quirófanos, el número de cirugías es más del doble. Antes de iniciar se realizaban 683 cirugías. Hoy, con IMSS-Bienestar, al primer trimestre del 2023, son 1,366. Es decir, la productividad en Tlaxcala pasó de 1.14 a 2.28 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención es de 265 millones de pesos y el abasto de medicamentos registra un 96%. En el caso de Colima, también vemos un avance importante. Operamos cinco hospitales con 11 quirófanos. El número de cirugías se incrementó. Antes se realizaban 713. Hoy, al primer trimestre del 2023, fueron 1,094. La productividad pasó de 2.16 a 3.31 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 181 millones de pesos y el abasto de medicamentos se está registrando un 94% de recetas surtidas. El siguiente estado que tenemos aquí es Baja California Sur. Ahí operamos seis hospitales con 11 quirófanos. El número de cirugías pasó de 766 a 952 en el primer trimestre del 2023. Es decir, la productividad pasó de 2.32 a 2.88 cirugías diarias por quirófano. Y la inversión en el segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales, ha sido de 59.1 millones de pesos. El abasto de medicamentos allá está en 99%, uno de los estados que ha tenido uno de los incrementos más altos. En el caso de Sonora, también tenemos buenos resultados. Operamos 17 hospitales con 33 quirófanos. El número de cirugías pasó de 1.786 a 2.164 cirugías en el primer trimestre de lo que va del 2023. La productividad de los quirófanos en Sonora pasó de 1.80 a 2.19 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención en ese estado ha sido de 608 millones de pesos. Y el abasto de medicamentos se está registrando ya un 98%. En el siguiente estado vemos a Sinaloa, donde se operan 23 hospitales con 31 quirófanos. Antes de iniciar se realizaban 1.551 cirugías. Y para el primer trimestre, para el mismo periodo, digamos, de tres meses, pero ya viendo lo que vamos de 2023, se han realizado 1.848 cirugías. Es decir, la productividad de los quirófanos en Sinaloa pasó de 1.67 a 1.99 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 1.065 millones de pesos y el abasto ya reporta un 96%. El siguiente estado es Campeche, donde operamos 11 hospitales. Antes ahí se realizaban 298 cirugías. Hoy con Ingenistar, al primer trimestre del 2023, se realizaron 470. La productividad de los quirófanos en Campeche pasó de 1.10 cirugías a 1.74 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 134 millones de pesos y el abasto está registrando ya un 98%. Ahí también es de los estados más recientes, donde necesitamos incrementar aún más la productividad de los quirófanos. Igual, tenemos Guerrero, donde se opera el Ingenistar en 42 hospitales con 55 quirófanos. Antes se realizaban 3.126 cirugías, hoy son 4.134, en lo que va de este 2023 hasta el último día de marzo. La productividad de los quirófanos en Guerrero pasó de 2.22 a 2.93 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 417 millones de pesos y el abasto de medicamentos tiene un registro del 86%. Y en el caso de Veracruz, en donde estamos operando en 37 hospitales con 35 quirófanos, ahí nos falta todavía habilitar algunos de estos quirófanos que no están funcionando. Antes se realizaban 1.852 cirugías, hoy son 2.152 cirugías para el periodo de los primeros tres meses del 2023. La productividad en Veracruz pasó de 1.75 cirugías a 2.05 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención allá en Veracruz ha sido de 515 millones de pesos y el abasto de medicamentos está registrando un 80% en los hospitales de Veracruz. Y los últimos dos estados, los más recientes, son Michoacán, donde se operan 22 hospitales con 45 quirófanos. Antes se realizaban 1.620 cirugías, hoy al primer trimestre de 2023 se realizaron 2.569 cirugías. La productividad de los quirófanos en Michoacán pasó de 1.23 a 1.95 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 530 millones de pesos, es decir, la inversión solamente en los hospitales, tanto en conservación como en equipo, y el abasto de medicamentos reporta en Michoacán un 96%. Y el último de los estados, el más reciente, es Morelos, en donde se tiene actualmente cuatro hospitales. Entonces, todavía estamos incorporando cinco hospitales más en acuerdo con el gobierno del estado para tener la totalidad de los servicios estatales de Morelos. Esos cuatro hospitales que tenemos actualmente tienen seis quirófanos. El número de cirugías se incrementó también. Antes se realizaban 310 cirugías. Hoy, al primer trimestre de 2023, se realizaron 372. Es decir, la productividad pasó de 1.72 a 2.6 cirugías diarias por quirófano. La inversión en el segundo nivel de atención ha sido de 22.5 millones de pesos. Y el abasto de medicamentos tiene un reporte al día de hoy del 88% de recetas surtidas. Es todo por mí. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.